El comercio internacional, tal y como lo conocemos hoy en día, tiene relativamente poco tiempo, y sin embargo, el comercio entre naciones y pueblos ha acompañado al ser humano desde el principio de su historia. Pero ¿cómo surgió y se desarrolló este comercio internacional? ¿Y cómo fue en cada uno de esos momentos de la historia? Hola, te doy la bienvenida a esta nueva serie del canal del comercio internacional titulada El comercio internacional en la historia. En este primer vídeo veremos cómo surgió el comercio internacional o algo parecido en el momento neolítico de la prehistoria. La prehistoria de la humanidad se divide en dos épocas, la mayor de ellas el paleolítico y el neolítico. En el paleolítico el ser humano bastante tenía con sobrevivir, a veces lo conseguía cazando animales, pero otras veces él era la comida. Sin embargo, sobre el año 10.000 se produce un cambio climático, el planeta se calienta y en zonas templadas del mundo aparecen diferentes tipos de plantas, entre ellas los cereales. Como los grandes animales se retiraron al norte, el ser humano tuvo que cambiar su dieta y empezar a comer cosas como por ejemplo los cereales, que resultaron ser un gran sustituto. Pero el ser humano no solamente aprendió a comer cereales, sino también a cultivarlo y esto supuso un gran cambio en su tipo de vida. De entrada pudo empezar a vivir en un sitio fijo y con el tiempo y atraídos por los cereales, otros animales se acercaron al hombre y este aprendió a domesticarlos. Con ello tenía garantizado su comida sin moverse del sitio. Diferentes grupos de personas comenzaron a vivir en las orillas de los ríos, que eran los terrenos más fértiles y donde más cereales salían. Donde antes un grupo de cazadores apenas se daban para conseguir alimento, comenzaron a repartirse el trabajo. Así consiguieron no solamente producir el alimento necesario para ellos, sino que hubiera de sobra y con ello no todos los antiguos cazadores tuvieron que ocuparse de la agricultura o la ganadería y surgieron oficios como la alfarería. Y como unos tenían excedentes en unas cosas y otros en otras, empezaron a intercambiarse los productos. Primero entre los habitantes de la misma tribu o el mismo poblado y más adelante entre poblados diferentes. Este intercambio de productos llamado troque fue el origen del comercio y este intercambio no sólo se hizo entre pueblos que conocían la agricultura, sino también con otros que se dedicaban a la caza y que gracias a ese intercambio la conocieron. Con el tiempo, esos intercambios cada vez fueron más lejanos y gracias a ellos se intercambiaban ideas, culturas e innovaciones. Además, la necesidad de dejar constancia de los acuerdos logrados entre diferentes poblados fue uno de los orígenes de la escritura y con ellos de la historia de la humanidad.